Hola de nuevo naseros ya estamos de vuelta como ya sabéis últimamente insisto mucho sobre las redes multi gigabit sobre las redes de 2,5 y de 10 gigabit por segundo porque básicamente las redes gigabit han muerto las redes gigabit ya dan una velocidad que se queda muy atrás que son velocidades muy bajas porque muchos fabricantes de NAS incluso en las gamas bajas en los NAS más económicos incluyen puertos de 2,5 g ya han descartado los puertos gigabit ahora cuando compras un ordenador de sobremesa que viene con puertos ethernet ya viene con puerto de 2,5 g y luego básicamente todos los routers de gama media ya vienen también con puertos de 2,5 g incluso cuando estamos hablando de puntos de acceso wifi de apps medianamente rápidos como puede ser un wifi 6 un wifi 6 e que superan velocidades de 3600 de 6000 megabit por segundo como es lógico para poder darle un acceso rápido a esos puntos de acceso utilizan puertos de 2,5 g y por lo tanto estamos ya en un entorno en el que gigabit se ha quedado pequeño y nos movemos en los puertos de 2,5 g y ya cuando hablamos de temas más empresariales más enterprise y así ya damos el salto a los 10 g pero para pequeñas oficinas para uso doméstico el estándar que se está imponiendo es el 2,5 g ya sabéis que yo siempre os recomiendo utilizar un switch ya sabéis que yo siempre en todos los vídeos os digo que hay que pasar todo el tráfico el tráfico cableado y también los puntos de acceso wifi pasarlos por un switch por un motivo muy sencillo porque se va a quedar todo ese tráfico dentro del switch el switch va a ser el encargado de repartir todo ese tráfico evidentemente siempre que nos movamos dentro de la LAN dentro de nuestra propia red que no salgamos hacia internet y es lo ideal tener un switch que gestione todo el tráfico interno y descongestione el router y llegados a este punto muchos de vosotros que esto lo tenéis muy claro me preguntáis oye joshan tengo un NAS de 2,5 un router de 2,5 a lo mejor un ordenador también con puerto de 2,5 tengo un AP un punto de acceso wifi que también es muy rápido que va a 2,5 gigabit por segundo y quiero un switch que switch me recomiendas que sea no gestionado porque no voy a utilizar bilans no voy a utilizar gestión quiero que sea un plug and play que sea sencillito que sea pequeño no me hace falta 16 bocas no me hace falta un switch muy caro ni muy potente lo que quiero es un switch que eso sí que sea de 2,5 y que esté bien y eso es lo que os traigo hoy mirad es este switch de aquí es de link yo hacía tiempo que lo estoy utilizando que lo estoy probando y la verdad es que va muy bien sería aquí está la caja para que la veáis es no sé si se llegará a ver es el DMS 105 105 porque tiene 5 puertos 5 bocas y luego estaría este mismo que sería el DMS 108 que sería igual pero con 8 puertos con 8 bocas que tiene este switch de especial aparte que va muy bien en primer lugar que como podéis oír es metálico no tiene ventiladores es todo disipación pasiva al ser metálico puede disipar bien el calor aquí tiene unos agujeritos para poder sacar el calor y yo la verdad es que hace tiempo que estoy utilizando no se calienta no me da problemas de cortes precisamente por calentamiento algo que también es muy importante que tiene IGMP snopping luego os voy a explicar que esto del IGMP snopping porque es algo importantísimo y eso es lo que os comentaba tenemos un switch que es pequeñito que tiene unos ASIC muy rápidos y claro cuando nosotros queremos conectar como es por ejemplo este punto de acceso Wi-Fi que ya os traje también en su día desde link que tiene puertos de 2,5 eso sí como es lógico este switch no tiene PoE pero si queremos conectar puntos de acceso que vayan a 2,5 este equipo nos va a venir o este switch nos va a venir muy bien en el caso de que tengamos un ordenador que sí que tenga puertos de 2,5 ya lo tenemos pero si tenemos un ordenador que no tiene puertos de 2,5 o como es en mi caso que tengo ordenadores de Apple que no tiene un puerto de 2,5 también os enseñé en su día este adaptador que es el que utilizo porque tengo varios adaptadores de 2,5 y de 5 gigabit por segundo y este es el que más me gusta es el más compatible con todos es muy compatible con Mac con Windows con Linux lo he probado y bueno la verdad es que va muy bien es USB-C y directamente con esto ya tenemos cualquier ordenador cualquier equipo a 2,5 y aparte del bajo consumo y de la disipación pasiva que tiene de especial este switch lo rápido que es para que os hagáis una idea este switch de 5 puertos tiene una capacidad de conmutación de 25 gigabit por segundo el de 8 puertos tiene una capacidad de 40 gigabit por segundo y sin embargo el homólogo a este de un gigabit es decir el que es de 5 puertos gigabit el dgs 105 ese tiene una capacidad de conmutación de 1,6 gigabit por segundo es decir hemos pasado de puertos de 1 a 2,5 hemos multiplicado la velocidad por 2,5 sin embargo hemos pasado de 1,6 gigabit por segundo de conmutación a 25 no es dos veces y media es muchísimo más es muy rápido yo que estoy acostumbrado a manejar redes rápidas de 2,5 y de 10 gigabit por segundo la verdad es que el paso de gigabit a 2,5 se nota muchísimo es las redes van muy rápidas son como muy eléctricas es todo muy instantáneo no no se nota ese cambio de 2,5 es como muchísimo más rápido yo las pocas veces que tengo que utilizar redes gigabit me desespero porque me he acostumbrado a las redes de 2,5 y la verdad es que se nota muchísimo y otra cosa importante es que tiene un quality of service automático porque aunque es un plug and play que no tiene gestión pero tiene un quality of service de tal manera que el propio switch detecta cuáles son los equipos o cuáles son los puertos que más demandantes de tráfico son y él automáticamente prioriza esos puertos y hace que esos equipos esos puertos tengan una prioridad sobre el resto y algo muy importante que tienes que mirar siempre en un switch es que tenga igmp snoping y éste evidentemente lo lleva de hecho de link lo incluido en todos los switches incluso en los gigabit de gama más baja ya viene en todos por supuesto los gestionados ya lo llevaban pero ahora en este y en los que sean no gestionados en los plug and play aunque sean gigabit de gama muy baja ya viene de serie el igmp snoping os voy a explicar un poquito de pasada qué es lo que es porque haré un vídeo específico sobre los tipos de difusión que tenemos en una red y que es el igmp snoping porque es tan importante muy sencillo dentro de una red tenemos varios tipos de tráfico tenemos el tráfico que se llama unicas el multicast eso lo explicaré en otro vídeo como he mencionado antes y qué es lo que ocurre que nosotros cuando tenemos por ejemplo contratada una televisión tenemos el iptv de movistar de orange de la empresa que sea cómo funciona esta televisión cómo le llega al switch o cómo llega a la red la televisión funciona de la siguiente manera cuando nosotros conectamos un equipo y queremos enlazar por ejemplo dos ordenadores hay un tráfico que va de un ordenador a otro pasando por el switch tenemos sólo una comunicación un stream por decirlo de alguna manera pero qué ocurre en la televisión en el iptv que lo que hace movistar o cualquier operadora evidentemente no sólo para movistar si imaginad que tiene 100 canales de televisión qué es lo que hace envía los 100 streams de vídeo envía todo de tal manera que dice mira yo te envío todo y tú ya te aclararás tú ya cogerás el stream de vídeo que te haga falta funciona así de tal manera que le llegaría al router los 100 streams de vídeo independientemente de que alguien esté viendo la televisión o no le va a llegar al router esos streamings de vídeo le llegan al switch y qué es lo que hace el switch si no tiene igmp snoping lo que hace es esos 100 streamings de vídeo como no sabe para quién son ni tiene información qué es lo que hace lo saca por todos los puertos lo replica y envía a cada equipo que está conectado aquí incluso aunque sean equipos un punto de acceso wifi le envía los 100 streams le envía todo el tráfico de tal manera que imaginad que a este puerto tengo conectado un ordenador le llegarían los 100 streams de vídeo el ordenador vería que ese tráfico no es para él y lo desecharía pero claro está ocupando ancho de banda están los 100 streams de vídeo por este puerto por este por este y por este por lo cual que es lo que hace satura la red y llega un momento que la red está tan saturada que se viene abajo cómo funciona el igmp snoping muy sencillo funciona por suscripción vuelvo a repetir que esto lo explicaré más detenidamente en otro vídeo cómo funciona le llegaría los 100 streams de vídeo aquí al switch y luego el equipo que quiera ver algún canal de televisión el equipo que quiera ver algún stream se suscribe y le dice al switch oye yo estoy en la boca esta no sé cuál es la la 4 yo estoy en la boca 4 envíame el stream a mí de tal manera que cuando le llegan los 100 streams de vídeo aquí el que está suscrito le dice oye yo quiero el stream del canal 4 el stream número 4 porque es yo que sé el partido de fútbol y entonces le enviaría ese stream no le enviaría los 100 streams y el resto de los equipos que están conectados aquí lo que haría sería que no verían nada de esos streams por lo cual imaginad en este caso una operadora que tiene 100 canales de televisión estaría enviando 100 por cada uno de los puertos estaría enviando 500 streams de vídeo para que uno de ellos en el caso de que alguno quiera ver alguno que en el caso de que haya un equipo conectado en el puerto 4 quiera ver el partido de fútbol por lo cual sólo enviaría un stream de los 500 por eso no se satura la red que ninguno quiere ver el fútbol o que ninguno quiere ver nada de televisión ningún problema le llegarían al switch los 500 o los 100 streams de vídeo y se quedarían aquí aquí morirían no mandaría ese flujo de vídeo en el caso que estemos hablando del IPTV no estaría mandando ese flujo de vídeo hacia el exterior por eso no tumba la red yo cuando recibo un correo de gente que me dice oye mira he comprado un switch o tengo una red que lo conecto y al cabo de una hora de dos horas de 10 horas ya depende como sea la configuración lo que ocurre es que de repente me quedo sin internet se me viene la red abajo desenchufo el router o desenchufo el switch lo vuelvo a conectar y me vuelve a funcionar pero luego al cabo de otras 10 horas me vuelve a ocurrir lo mismo lo tengo que desenchufar enchufar y es un rollo porque tengo que estar continuamente enchufando y desenchufando por eso yo siempre recomiendo comprar switches que tengan IGMP snoping porque no sabes en qué red vas a estar no sabes qué configuración vas a tener y te va a quitar muchísimos quebraderos de cabeza evidentemente no es el único uso que tiene el IGMP snoping o lo que es el tráfico multicast también por ejemplo en redes profesionales por ejemplo puede ser en un hotel nosotros tenemos un hotelito una casa rural que a lo mejor es un hotel que tiene diferentes canales de televisión también en las habitaciones y también funcionaría de esa manera y necesitan que sea a lo mejor un switch como este un switch que sea sencillito plug and play para que reparta el tráfico pero que tenga el IGMP snoping para que el IPTV en este caso el IPTV propio del hotel no se nos venga abajo ahora vamos a poner a prueba el switch para lo cual he conectado el switch al NAS he conectado también el ordenador al switch en mi caso como es un iMac lo he conectado a través del adaptador que os he enseñado antes el adaptador de delink de 2.5 a USB-C y he instalado un servidor de hiperf dentro del NAS así que venga vamos allá le doy a start y aquí está 2,35 gigabit por segundo 2,35 gigabit por segundo tanto de máxima como de media descontando las cabeceras es 2,5 gigabit por segundo y aquí está vemos la gráfica que es totalmente plana totalmente estable no hay subidas no hay bajadas no hay drops es una velocidad plana totalmente constante que es lo que se le pide a un switch aquí está y lo paro y bueno como habéis visto es un switch que yo creo que vale la pena yo hace tiempo que estoy utilizando me va muy bien el precio del de 5 puertos es alrededor de 150 euros el de 8 alrededor de 200 abajo en las notas del vídeo os lo voy a poner el enlace para que podéis comprobar el precio evidentemente el precio no tiene nada que ver con su equivalente en gigabit porque el equivalente a este en gigabit ronda los 20 euros en el caso de link pero claro como he mencionado antes los ASIC que es la parte interna que hay en cada puerto que es el que dirige el tráfico el gigabit del de 2,5 no tiene nada que ver y de hecho como os he mencionado pasamos de 1,6 a 25 gigabit por segundo por lo cual el precio evidentemente tiene que cambiar pero es que el rendimiento cambia radicalmente el que el rendimiento no es que se multiplique por 2,5 sino que se multiplica por muchísimo más y bueno esto ha sido todo como siempre digo si os ha gustado el vídeo dale un like compartirlo con gente que creas que esto le puede interesar y nos vemos en la próxima un saludo adiós bye bye